Música Nunca pensé que iba a estar estudiando tan pronto porque como estoy en un liceo técnico era como terminar cuarto, hacer mi práctica, trabajar y prepararme en un preuniversitario. Soy el menor de cuatro hermanos y igual esto cambia un poco el switch en la familia. Cambia como de decir que no es algo imposible llegar a la universidad, que cualquiera puede acceder y la universidad católica nos ayuda harto en eso, a cambiar un poco la filosofía de estudio. Yo y mi familia todos estábamos orgullosos, porque se dieron cuenta de que yo sí podía, que con mis notas era capaz de llegar muy lejos y con mi esfuerzo sobre todo. El programa propedéutico de la Universidad Católica de Temuco es una alternativa de ingreso a la educación superior para estudiantes que presentan un destacado rendimiento académico en relación a su grupo de pares y que provienen de liceos con alto índice de vulnerabilidad. El programa propedéutico de la Universidad Católica de Temuco nace como una respuesta de la institución para dar otras vías de acceso a la universidad y sobre todo dar la alternativa y la posibilidad a estudiantes vulnerables de nuestra región. El propedéutico implica una apuesta desde el punto de vista de la identidad de nuestra Universidad Católica en cuanto a llegar a los segmentos más desfavorecidos en el ingreso hacia la universidad. El programa propedéutico ha crecido cuatro veces lo que fue el año 2011. Estamos con 120 estudiantes y con un desafío tremendo porque abarcamos ahora casi 14 comunas de la región desde donde provienen los chicos. Entonces creo que es un éxito lo que estamos haciendo en términos académicos y también en términos sociales. En Chile son muy pocas las entidades de educación que se han volcado a la tarea de abrir alternativas para que estudiantes vulnerables puedan acceder a la educación superior. El actual sistema de selección universitaria limita las posibilidades de aquellos que no han tenido una buena base formativa. Esta situación se agudiza en la región de la Araucanía cuyos índices de educación y pobreza están siempre bajo el promedio nacional. Los estudiantes propedéuticos logran un promedio superior en notas en su desempeño en la universidad y también tienen una mayor permanencia por lo tanto una retención más alta que el común de los estudiantes y también una titulación más efectiva. Cuando los funcionarios municipales, los alcaldes los personeros del gobierno regional observan esto ven que aquí hay claramente un mejoramiento del capital social de la región. Y cuando se mejora el capital social se mejora el capital humano y de esa forma podemos tener una juventud en mejor condición para aportar al desarrollo de la región de la Araucanía. Es claramente una oportunidad. La Universidad Católica es como pionera en esto de renovar y cambiar el sistema de educación en todo el país porque la mayoría de la gente la gente de clase social baja no tiene pretendido en su futuro estudiar en la universidad pues la Universidad Católica cambia eso. ¿Y para ti cómo ha sido lo personal? No, bueno, no, bueno y ahí estamos dándole y ya como les decía ya me cambiaron si yo no llego a quedar aquí en el sistema ya pretendo seguir en un preu y prepararme otra vez y para obtener un buen contagio y de alguna manera estudiar ya. Es una oportunidad de entrar a la universidad sin que no solamente se juzguen las capacidades de las materias en sí porque muchas veces nosotros tenemos otras capacidades tenemos otros conocimientos y sobre todo los liceos técnicos. Yo soy parte de un liceo técnico y no tenemos ese conocimiento tan a fondo como es matemática, lenguaje. Entonces la PSU en ese entonces no nos ayuda mucho en eso. Entonces este programa sí nos ayuda a entrar de otra manera a una carrera, a ser profesionales. En lo personal encuentro que una oportunidad muy buena hay que dar la universidad porque no todas las personas cuentan con los recursos para estudiar y aparte de que no es que lo hicieran al azar sino como que nos eligieron por todos los años de esfuerzo que tuvimos que pasar para estar acá. El dar la alternativa ha significado explorar nuevas formas, abrir nuevos espacios antes reservados para los más favorecidos socialmente. En esta tarea algunos municipios como Angol, Padre las Casas y Cunco han visto la oportunidad que esto significa. Viene a abrir las puertas a nuestros estudiantes tanto para la formación técnica como para la formación de carreras profesionales. Creo que lo que se necesita es lo que está pasando. Nosotros empezamos a ver que los decanos, los directores de carrera y los docentes se han movilizado. Se dan cuenta de que necesitamos aprender. Necesitamos aprender a educar en contextos de vulnerabilidad tanto cognitiva, social, emocional y para eso yo creo que está todo a la disposición y está la calidad humana para lograrlo. Me encantaría con el tiempo saber si hay quizás más municipalidades que se entusiasmen. La verdad nosotros hemos tenido mucho apoyo de Angol que es quien nos costea todo esto y sería muy gratificante que más personas se incentiven. Yo siento que para una familia no hay nada más gratificante que saber que su hijo va a acceder a la educación superior. El programa se proyecta hasta el año 2015 donde se espera poder recibir a más de 500 estudiantes propedéuticos creciendo al 1000% desde su origen en 2011. Un proyecto que va más allá de las aulas llegando con alternativas concretas a lo más profundo de las desigualdades sociales de la Araucanía. Permite que también estos jóvenes tengan derecho a soñar derecho a poder pensar que son y que tienen las capacidades como todos los otros jóvenes de poder ser profesionales en el futuro. Y ese hecho de ser profesionales implica no solo un cambio para ellos sino que también un cambio para su familia. Sí, me siento bien. Me hace como, no sé, creerme el cuento, tener más personalidad, no sé, ver el mundo de una manera diferente. Es grato estar aquí. Es grato venir todos los sábados. Más grato que ir al colegio, más grato que ir al liceo. ¿Estás contenta en la liceo? Sí, muy contenta. Vi cómo era la cosa, la vida del obrero. Y es muy difícil. Te tratas mal, te tenís que sobrevivir con un sueldo miserable, con muchas horas de trabajo. Y de ahí sí, volví a estudiar otra vez y me fue mal otra vez. Y ya me dijeron, no, tú no servís para el estudio. Y dije, volví a trabajar y, no, dije, yo tengo que estudiar. No pretendo vivir toda la vida así. Y ahí cambié y, aquí estamos, pues he seguido adelante y me ha ido bien. Como le decía, una cuestión de actitud, No, muy contenta. Esto es un premio al esfuerzo. Entonces depende de los alumnos y de la gente que los rodea y que decirles que sí se puede. Yo no pensaba realmente acceder a la universidad ni a los estudios superiores. Y aquí estoy, a un paso. Gracias. 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 Gracias.